Así luce el cantón Pedro Carbo en la provincia del Guayas, tras las últimas lluvias registradas. El agua negó totalmente las vías, y a esto se suman los ríos que se desbordaron, que en total fueron seis. Villao, Procel, San José, Dos Bocas, Las Anonas y Pedro Carbo. Algo que no habían visto hace varios años, aseguran sus habitantes. Ha estado bastante, bastante, bastante fuerte. Según más o menos unos 20 años que hubo una creciente así. Como resultado, cuatro puentes se destruyeron, una carretera se rompió, varias viviendas colapsaron, y hasta sembríos de maíz, arroz, cacao, plátano y maní, que estaban casi listos. Ver cómo se han dañado plantaciones. Por lo que más de 200 familias de zonas rurales quedaron aisladas, sin comunicación. Cerca de un total de 70 familias damnificadas, daños en el tema del alumbrado público, daños en el tema del acceso al agua. En la municipalidad aseguran que ya están trabajando para remediar los sectores afectados. Por lo pronto ya estuvo acá un equipo técnico de la prefectura del Guayas. También está nuestro equipo técnico de parte del GAN municipal realizando los trabajos necesarios. Las intensas lluvias que cayeron sobre Pedro Carbo entre el pasado domingo y miércoles, la prefectura del Guayas decidió enviar su ayuda con brigadas médicas, además de kits con alimentos. María Verónica Henk, 24 horas.